¡Ahhh! No, aquí en medio Mmmmm ¡Ay! Hay que ponerla en medio entonces De aquí se ve bien, de aquí se ven todos ¡Ok! ¡Lalo! ¡Ven, dale! Ya voy, ya voy. Shhh. Mira los gatitos. Ahí va, ahí va. Ahí va ahora sí. Ay, le he pegado a la múmula. Uy. A ver, ya me quedé. No. Hola. 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 Hace para atrás, no vamos a soñar. Lula. 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 Más de hecho, más de hecho. Oye.